Y hola que tal amigos como estan espero que esten muy bien esta vez aqui trayendoles un pequeño review de algo que esta un poquito feo De algo que ya tiene mucho tiempo que salio basicamente De basicamente algo que ya no encuentras ahorita en las tiendas Y algo que fue bueno en su momento Y pues basicamente estoy hablando de la linea de Elementor Asi es de la linea de Elementor de Max Steel Como ustedes sabran bueno este Elementor basicamente salio en el año 2005 Entonces ya tiene bastante tiempo Este Elementor evidentemente no lo compre porque ya es hasta donde yo se es raro de conseguir Por el simple hecho de que descontinuaron la linea chida de Max Steel Y pues sacaron la linea basura de Max Steel que es ahora Y queria pues enseñarles cuando Max Steel era chido y sus villanos si tenian la cara de maldito Y si causaban miedo no como los villanos que tiene ahorita Max Steel que tecnicamente son Pues un poquito mas que basura Entonces ya este muchacho ya tiene bastantes años conmigo Desde el 2005 entonces imagínense Y aun sigue en muy buenas condiciones En efecto unos pequeños detallitos que tiene aqui En los cuernitos Que fue porque se me cayo la otra vez de la estanteria donde lo tengo Entonces ay por cierto creo que me lo cargue la otra vez Yo pensaba que la espina se quitaba Pero no No se quitaba Osea bueno se quita pero La quite con algo de esfuerzo Y pues esta mas que nada iba aqui Y era lo que le daba su personalidad A la figura Y pues basicamente ya Se la quite Entonces voy a ver si se la puedo pegar Con algo Con algun pegamento O hasta con resistol Para que no se vea asi tan feo Entonces Yo les queria comentar que Este era de mis elementos favoritos Me lo regalaron en una navidad La verdad se me hacia muy muy bueno Era de los Para mi En ese entonces de Max Steel Era de los mejores villanos que podia tener la saga Sinceramente para mi Lo unico que no me gustaba Es de que Vamos a hacer un poquito para tras la toma Ya que en este amigo no se ve Lo unico que no me gustaba Básicamente Era de que Pues Para mover Osea las tenaces no se pueden mover Este A un A un gusto propio Ya que tiene un mecanismo de De Pues de Como Resortes Que hacen que el muñeco gire Si nosotros lo movemos asi Entonces va a estar girando Y Pues eso era la desventaja A mi Sinceramente No me gustaba eso Pero pues basicamente El juguete A mi Si me gustaba bastante Habia otros por ahi Que eran Pues como saben Elementor Era de los Elementos Obviamente Habia otros que tambien Estaban muy buenos La verdad El que era como un tipo Tornado Me gustaba mucho tambien Fue el unico que pedi Ya que yo no era fan De Asi Yo no era fan Este Oficial De Max Steel Solamente me gusto Elementor Fue el unico que me gusto Detalles Pues como pueden ver No tiene mucho Solamente tiene algunos detalles De pintura morado En el cuerpo En el pecho Y en los brazos El plástico Si es un plástico Hueco Osea Esta formado Asi como por Por dos capas Que si las unes Pues ya De hecho Aqui se ve la unión Los brazos A ver Dejenme ver Esto no lo habia visto No solamente Es como un tipo de De unión Ahí rara Entonces Que mas puede tener Pues basicamente Este juguete Era muy sencillo De hecho En ese entonces Es que no recuerdo Cuales estaban mas baratos Si los de ahora Los de antes Pero según yo Este tipo No recuerdo Si costaba como Unos 300 pesos Yo creo Pero si estaban Creo que estaban mas grandes Que los Max Steel Y ahorita Y la verdad Les digo A mi se me hacia mejor Pero pues cada quien Sencillo si Pero cumplia Con el afan De hacer divertir A los niños Y este Era de los juguetes Típicos Que tu mamá No te queria comprar Porque estaban feos Si tan solo Tan solo Miren la cara Osea no Me recuerda A un enemigo De Resident Evil 4 A esos A los regeneradores De hecho Se parecen bastante Yo creo que De ahi se basaron Para hacer No se No se si De esta figura O del juego Pero realmente Se parecen mucho De la cara No un poco No tanto Entonces Tampoco es para exagerar Que mas Pues de hecho No Nada mas A destacar Salió una figura Mas grande De este De este muchacho Que eran como Que eran como 60 cm Creo Un metro Mas o menos De la figura Entonces Yo queria ese Pero afortunadamente Mas bien Desafortunadamente Nunca lo llegue a tener Ese si lo he visto Todavia por ahi En una que otra Jugueteria Pero este si Ya de plano No Ya de plano No De hecho Este muñeco Muchos de mis vecinos Y amigos De la infancia Lo tenian tambien Entonces Por eso es de que Han guardado un espacio En mi repisa Junto a mis demas figuras Y solamente Se los queria mostrar Para que Si alguno de ustedes Se acuerda De estos juguetes Pues tenga Un viaje hacia el pasado Y recuerde Aquellos momentos Donde La mayoria De los juguetes En aquel entonces O en el pasado Eran un poquito Mejor Entonces Eso es todo Prácticamente Es un AC check Espero que les haya gustado Dejen en sus comentarios Si llevan alguna vez Tener uno de estos juguetes O alguno de la saga Max Si de hecho Por ahi andaba Un ACTIONMAN Que era la competencia Pero ese creo Que si lo vendio O lo regale Porque de plano No me gustaba Estaba horrible Y bueno Eso basicamente Seria todo Cualquier cosa Aqui dejen en los comentarios Y pues si Creen que Si de hecho Es lo que les iba a decir Si quieren que les traiga Alguna No se Revisión De alguna serie De juguetes En especifico No se Que ustedes me digan Revisa Los juguetes De tal Este Franquicia O revisa Los juguetes De tal Yo con mucho gusto Me voy a dar la tarea De conseguirlos Y traerlos Para Traerles la revisión Para que los vean Ustedes Con mucho gusto Solamente Pónganmela Aquí en los comentarios Como ustedes Como ustedes ya saben Pues vayan Y coles Lo que Este Generalmente Es ahorita Lo que mas Esta Lo que mas ven Los usuarios Del canal Entonces Si tienen alguna Otra serie De juguetes O linea Lo que sea Dejenmelo Aquí en los comentarios Y yo con mucho gusto Me daría la tarea De conseguirlos Y traerlos Para que los vean Eso es todo Espero que les haya gustado Nos vemos La próxima